Caléndula era una bruja. Todo el mundo lo intuía y algunos se atrevían a susurrarlo esperando el autobús, haciendo la compra, entre clase y clase o simplemente viéndola pasar por la calle. Había algo que picaba al fondo de sus cabezas y les instaba a buscar cierta pieza clave que gritaba «¡Soy una bruja!» y que era la culpable de los rumores que corrían. Eran sus zapatillas, demasiado grandes para sus pies, esas medias negras llenas de carreras, las faldas destartaladas y esas camisetas de grupos que bien podrían haber escuchado sus padres. Era la enorme mochila de color verde que siempre cargaba en su hombro y era el curioso estuche en forma de plátano en el que guardaba los bolígrafos. Eran las piedras que colgaban de su cuello y las uñas pintadas de colores brillantes que se desconchaban constantemente. Pero, sobre todo, aunque parezca obvio, era ese enorme sombrero de bruja que llevaba a todas partes y el cual adornaban flores, hojas y frutos secos diversos según la estación. Una vez, incluso una araña había tejido su tela en uno de los pliegues. Este año, por el Día Internacional de la Visibilidad Trans, voy a daros a conocer a varios artistas que a día de hoy son bastante peques, pero dadles tiempo. En la caja de descripción os dejo los enlaces a todo lo que voy comentando. He abierto el vídeo leyendo El inicio de Caléndula y Hierbabuena, el libro que Azmaraya está escribiendo actualmente. Además, está corrigiendo otro libro suyo llamado Requiem por el fin del mundo y ha participado en Historias Inesperadas, un volumen editado por Tarot Fanfine. Aparte, tiene un Instagram donde sube varios dibujos que hace, entre los que hay varios de Caléndula. Arien Vega escribe especialmente poesía y narrativa de fantasía. Ha participado también en Historias Inesperadas y en dos antologías de relato fantástico de Editorial Fantasía. Además, ha sacado un libro autoeditado y está trabajando en el segundo. Carla Rodríguez es otro escritor que ha publicado hace poco el que creo que es su primer libro, La belleza del caos, el cual podéis comprar en Amazon. Juan escribe historias y novelas en las que intenta ser cada vez más inclusive. En su Wattpad podéis encontrar gran cantidad de lo que ha escrito o está escribiendo. Violeta Serrano hizo una investigación sobre poetas transfemeninas norteamericanas y tradujo 15 poemas al español, ayudada por Nares Montero. Investiga también sobre poetas trans en España y escribe su propia poesía en su blog. Ariad Wolf es una persona no binaria que escribe. Tiene un Wattpad donde ha subido un fragmento del libro que va a publicar y en su Twitter pone frases tanto sueltas como de libros propios o de los que lee. Darek es un escritor incipiente. Publicó un poemario y actualmente está trabajando en el segundo y escribiendo su primera novela. A veces dibuja y otras compone. Christian es un preimpresor y actor de doblaje. No suele publicar sus trabajos pero en su Twitter sube dibujos que hace. Ariadna García hace un cómic de temática trans y lo publica en internet tanto en inglés como en español. También está empezando a escribir un cuento y hace aplicaciones de aprendizaje de idiomas. Y con esto finaliza la parte relacionada con la escritura y empieza la de las artes visuales. Hendel es un ilustrador y podéis ver dibujos que hace en su Instagram. Allí también podéis encontrar obras de Mer, que también dibuja. Y esto que veis por aquí son algunas de las cosas que hace Elliot. A mí me gusta el maquillaje y aprovecho el momento para comentar que voy a enfocar mi Instagram hacia el modelaje y que voy a ir subiendo fotos tanto como modelo como de los maquillajes que me haga. Ahora que estamos hablando de fotos, os presento a Di, un fotógrafo que ha ido varios años a capturar el orgullo crítico y que a mí personalmente me gusta mucho lo que hace. Y para finalizar el vídeo, otra fantástica fotógrafa, Lara Santaella, que suele estar en Sevilla tomando fotos de calle, pero que fotografíe lo que fotografíe lo hace bien. De ella os dejo, entre otras cosas, el enlace a su tienda en Redbubble para que le echéis un buen vistazo. Aunque en general os recomiendo investigar sobre todo lo que hacen estas personitas, que tenéis la caja de descripción llena de enlaces, porque algunas, aparte de lo que os he mencionado, hacen más cosas. Un saludo y recordad, el 31 de marzo es el día de la visibilidad trans, pero nosotres necesitamos vivir todos los días.